¿Qué tal si el ácido úrico, la hiperuticemia, todo este rollo, el ácido úrico, la gota, todas estas cosas, en realidad está cumpliendo un rol de balance en el curso de la evolución? Entonces empezamos a buscar en otras especies, que es lo que nos da tiempo a hacer a nosotros los investigadores. Empezamos a ver otras especies y resuena que es un problema estrictamente de los primates, en particular los primates humanos y no humanos, ¿no? En particular los monos antropomorfos, que se parecen al hombre, o nosotros. Y lo que encontramos, fíjate que interesante, encontramos que el ácido úrico es un maravilloso agente antioxidante. El ácido úrico es una sustancia reductora, es un agente reductor, que el organismo se ve, escuchen esto, esta es la visión evolutiva. El organismo se ve obligado a retener o directamente producir ácido úrico en ausencia del verdadero antioxidante que nuestra especie necesita, que es la vitamina C. O sea, ausencia de vitamina C, fíjate que empieza a conectarse todo esto, ¿no? Con la diabetes y la fuga de vitamina C por orina, lo que dijimos, la rebalzamiento glucídico con los SGLT2, a los recaptadores de glucosa. Entonces, qué maravillosa maquinaria que cuando me falta ácido ascórbico y se deteriora la arquitectura de los vasos sanguíneos, el organismo entiende, ok, tengo que usar LPA para hacer la escayola, ¿no? Tengo que enduir o enyesar las arterias o se me rompen. Primera adaptación a la falta de vitamina C. Segunda, tengo tanta glucosa que la poca vitamina C que logré tomar en la comida la estoy orinando. Fantástico. Levantamos el ácido úrico porque si no, produce una super oxidación interna. ¿Se entiende esto, no? Entonces, aquí hay una cosa muy interesante que es una visión evolutiva. Yo le llamo la lógica de la biología evolutiva. Con este recurso hemos descubierto un montón de cosas interesantes. En principio, incluso, la prueba de concepto de que el cáncer es una patología metabólica, la tuvimos 23 años atrás, 24 años atrás, que era el PET scan, que era hipercaptación de glucosa. Yo planteé desde el inicio. Veámoslo así. ¿Qué tal si los genes son accesorios? El problema genético es accesorio. Le dije a mis ejércitos. Veamos el cáncer como una especie de, digamos, una diabetes focal, una cosa así. ¿Cómo? ¿Usted está loco? Bueno, indulgeme, humoreme. Denme, denme, trátenme de loco. Escúchenme un segundo. Vamos a estar unas semanas pensando que el tumor es una especie de foco oncometabólico, ¿no? Síndrome oncometabólico. Oh, cuando lo dije así, más estructurado. Síndrome oncometabólico focalizado. Ok, veamos. Y uno muy inteligente, que teníamos así, uno de nuestros directores dijo, Oh no, wait. Toda la señalización de la insulina está detrás, es tumorogénica. Ok, me gustó. Trabajemos. Esto fue hace ya más, casi dos décadas, ¿no? Bueno, fantástico. Las neuropatías, encontramos también una función. Obviamente el ácido úrico está metido, pero es una necesidad. Entonces, no hay que pelear contra el ácido úrico. La colchicina, todo el rollo. Lo que hay que hacer es que no sea más necesario. ¿Cómo se hace? Metiendo los antioxidantes, que fisiológicamente tendría que estar. Y automáticamente el ácido úrico baja solito. Y el otro punto es, fíjense esto que es interesante. Las vitaminas más involucradas en la mielinización de los nervios están profundamente involucradas en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, si yo tengo muchísimos carbohidratos para metabolizar, que tengo hiperglucemia, sostenida crónica, me vuelvo automáticamente deficiente de tiamina y de riboflavina, de niacina. Automáticamente deficiente de las vitaminas fundamentales del complejo B, que son esenciales en el trasiego y la metabolización de los azúcares, pero sin las cuales los nervios no se pueden armar. Yo ya tengo una experiencia muy amarga con eso, intensa, porque nos ha llegado muchos pacientes con polineuropatías provenientes de la quimioterapia y de mucho maltrato, los pacientes oncológicos. Y se resuelve. Gente que estaba en silla de ruedas con directamente polineuropatías tremendas, de pronto se levantan por semanas y reconstruyen los nervios y pueden volver a tener, digamos, motricidad fina y a poder sentir y a poder marchar. Así que bueno, esto es una cosa interesante con respecto a una visión, como le digo yo, de la biología evolutiva, que es, ok, el ácido úrico es un recurso antioxidante, el LPA es un recurso hemostático, para que no se nos rompan los vasos sanguíneos y básicamente, bueno, simple y sencillamente tenemos una visión, una visión evolutiva de la biología y eso nos dice, ok, tenemos que volver a que el organismo tenga lo que necesita.